Me gustaría dedicarle una canción para que se alegre que últimamente está tristona y decirle que la quiero mucho, que es lo mejor del mundo, que no se preocupe por nada, que todo va a ir bien. Se llama Encarny y os está escuchando, y no se lo espera. Para la madre más bonita, muchas gracias. Espero esta canción, un saludo. Para Encarny y para Manantilla14, un beso muy grande. Y gracias por estar ahí escuchando Europa del premio, ¿vale? Y ahora nos vamos a Granada, Manile. Hola. Hola. ¿Qué hacías tú en este momento? Pues estaba escuchando el rincuaje.